Música Calla Vicky, deja ese celular, ¿sí? Estoy hablando a mi pajarito ¿A quién le estás hablando? ¡Ay, a Rafael! Ya, ya, ya ¿Qué Rafael? ¿Ni qué nada? ¿Qué? ¿No piensas servirnos de comer? Confianza de ella, carnal Te la tienes que ganar Porque, ¿sabes qué? Ella no te tiene confianza Porque tú le escondes el dinero Y no le dices dónde estás Dile dónde está ese dinero ¿Cuántos nietos nos van a dar? ¿Dietos? Si nos estamos conociendo apenas ¿Cómo que se acaban de conocer? ¿Y ya te la trajiste a vivir contigo, pinche chilanguito? Se siente gordo un eco Pero tiene la inteligencia de un minion Comprenderás por qué no le puedo confiar ciertas cosas Vio muchas veces el lobo de Wall Street Y se la creyó Sí, sí puede ser algo excéntrico ¿A poco no se pares del pinche huevón ese? Creo que maneja su propio ritmo, sí Él no estaba planeado Es el pilón de la familia No le bajaban los huevitos Espérate Espérate, hombre No vais a hacer nada Ya andabas echándole al levadero del vendaval No, 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 nada 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 ¿Cómo que nada? Si hasta hueles al col Esto me huele a veneno para ratos Veneno No, no, ¿a cómo crees veneno? No No Entonces vamos a dar una probadita No, no, no No, no, no Mira viejito Pégame más fuerte Pégame más fuerte porque así sí tengo motivos para refundirte en la cárcel ¡Órale! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando! ¡Ayúdenme por favor! ¡Ayúdenme! Eso a ti te vale madres, cabrón No se te olvide Que quien te puso como presidente municipal también te puede quitar Yo soy muy chingón para los balazos, no fallo uno ¡Quieto, cabrón! Y ahora que eres presidente municipal Te voy a dar la oportunidad de contratar mis servicios Mejor tirador en la región no vas a encontrar Así vigilo que las cosas se hagan tal como le gusta al patrón Y también sirve de que voy aprendiendo porque Después de ti La presidencial agarró yo ¡Silencio, pecadoras! ¡Silencio! ¡Que arrepiéntanse de sus pecados! ¡Padre, padre! ¡Ya vienen todas! ¡Padre, padre! ¡Ya vienen todas! ¿Vienen todas? ¡Ya todas vienen! ¿Puede un hombre incendiar su cuerpo sin que sus ropas ardan? Te he dado todo hasta tus pocas victorias ¡Yo! ¡Yo! ¡A tu edad! Ya me andaba partiendo la madre para conseguir mis sueños ¡No estaba tenido a nadie! Hablas de triunfos cuando ni tu propia familia se quiso quedar contigo Este deporte no es para putos, cabrón Sí, puto, putísimo, pero con muchos más huevos que tú ¡Órale! ¿Qué? Póntelos Ahorita me vas a demostrar que es cierto ¿Eh? No voy a pegar a mi papá ¿Eres un culero o qué? Sí, en el ring no hay familia Vendrá por fin lo oscuro ¡Era un niño indefenso! El camino de la bestia ha comenzado ¡Quieto, quieto! El fin se acerca ¡Y tú! ¡Y tú no podrás detenerlo! ¡No podrán detenerlo!